Me dicen a mí que con la tecnología ahora todo es más fácil, que todos están más cerca. A mí, que yo me copiaba a mano todos los libros de la facultad. Ahora los chicos la tienen clara, tienen todo en la mano y aún así no lo hacen. Me dicen a mí que con un aparatito es suficiente. Estamos en el tiempo en el que los teléfonos son tan inteligentes como sus dueños. ¿Qué me van a decir? La tecnología no lo es todo. A mí no me gusta ver a mis hijos por una pantalla, pero sería peor no poder verlos. Las pantallas no te dan abrazos, no te dan besos, pero a veces puedes sentirlos. Por eso creamos nuestra banca digital, porque sabemos que lo importante no es que vengas al banco, sino que disfrutes de las ventajas que te damos. Banca Digital BNB, la primera, la tuya. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.